Adiós Dulce esclavitud estoy Atado a tu mirada Prisionero de amor Caminos, pies y cruzantes Juntos que se quedan Si es hora de partir Y no te dejaré atrás Ver mi luz en la oscuridad Un suspiro de cristal Y no te dejaré atrás Ver mi luz en la oscuridad Un suspiro de cristal Te pregunto, ¿vienes conmigo? Y quiero escapar de este fuego Fantasma y no quiero irme solo No quiero verte sola Diciéndome adiós, adiós, adiós Dulce esclavitud estoy Atado a tu mirada Prisionero de amor Caminos, pies y cruzantes Tantas, pies y cruzantes Si es hora de partir Y no te dejaré atrás Ver mi luz en la oscuridad Un suspiro de cristal Y no te dejaré atrás Ver mi luz en la oscuridad Un suspiro de cristal Y no te dejaré atrás Ver mi luz en la oscuridad Un suspiro de cristal Y no te dejaré atrás Ver mi luz en la oscuridad Un suspiro de cristal 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 Gracias por ver el video.